¿Cuántos son los IFMs? ¿Dos mil qué? ¿Dos mil trescientos cuarenta? Dos mil trescientos cuarenta, yo lo divido entre los tres mil. ¿Cuánto es? ¿Sequenta y uno? ¡Ay, papá! La mayoría de instalaciones, así están. El cincuenta por ciento en el estado de California, así están. ¿Está trabajando como debe ser? Si yo tengo el sesenta y ocho por ciento y mi máquina debería de ser de siete toneladas y media, ¿cuántas toneladas realmente estoy obteniendo yo de allí? Tres y media. ¿Cuándo debería de ser de cuántas? De siete y media. ¿Verdad? Entonces, usted le vendió una máquina de siete y media, pero como usted, está perrísimo para los ductos, hizo esa instalación y luego hacemos esta calculación y tenemos sesenta y ocho por ciento de eficiencia de esa máquina. Y así es como se saca. La propia distribución de aire, los mismos que se salen son los mismos que regresan, porque yo quiero hacer un intercambio adecuado. ¿Qué es lo que va a suceder aquí con este sesenta y ocho por ciento? ¿Dónde se va mi presión estática? ¿Hasta arriba? ¿Dónde se van mis amperes del motor? Hasta arriba. Todo ese aire se está regresando para atrás por la fuerza que tiene. Se está regresando hacia atrás al motor. Chicharrón. A los ductos. Chicharrón en los ductos. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si yo, si ya están todos los ductos y me dice el cliente, ya los ductos están buenos, la verdad no. A ver, primero, permítame un poquito. Permítame un poquito. ¿Qué voy a sacar primero de mis instrumentos para checar la presión estática? Primero tengo que sacar, ¿qué? Mi manómetro. Checo la presión estática y veo que está por las nubes. Voy y saco yo mi aparato para checar el airflow. Y ya, ok, apúntele 200 CFMs, apúntele 300 CFMs. Aquí, aquí, ya. Ok, ya, entonces yo los sumo todos y los voy a dividir entre la capacidad de la unidad. Dice, ¿cómo? ¿Esa máquina no va a funcionar así? No, pero me los acaban de poner. Pues, sorry, pero así yo no se los puedo poner. ¿Por qué? ¿Quién va a quedar mal allí? Desgraciadamente sucede esto. Me los acaba de poner un amigo de un amigo de un amigo de un amigo y trabaja bien. ¿A poco sí trabaja bien? A ellos nomás les importa que está enfriando. Es todo. Está enfriando. Y entonces, en el caso de las casas, en el caso de las casas, ahí les va otro ejemplo. Yo tengo esta máquina y digamos que estuviera separado así por cuartos. ¿Verdad? La separación por cuartos. ¿Cuántos CFMs debería de tener en ese cuarto y cuánto debería de medir ese cuarto? Ok. Si yo tengo un cuarto, si este cuarto, ok, yo estoy hablando de son 480, ¿cuánto debe de medir el cuarto? Si por cada 400 CFMs es una tonelada, ¿cuánto debe de medir el cuarto para que me pueda sostener esos 400 CFMs? Por dos, cuatro. ¿Tendría que medir cuánto? O sí, o 25 por 25. O 22 por 22. Saquen lo correcto. Si es 20 por 20, son 400, pero yo tengo 400, cerca de 500 CFMs. 25 por 25, ¿en cuánto le da? 625. Entonces, no. Entonces, reduzco. ¿Cuánto debe de tener el cuarto? 22 por 22. 484. Ok. Aquí, pero como este cuarto es de 300, yo he 22 por 22 acá, para acá y el otro para acá. Ok. Pero nada más estoy tirando 300 CFMs. ¿Va a funcionar? Por eso la gente, no, aquí. Y luego otra cosa, una mala distribución. El cuarto que sigue, este cuarto que sigue es más grande. Este cuarto es de 25 por 25. ¿Cuántos CFMs son allí? ¿480 son suficientes? No. Entienda y aprenda usted a decirle al cliente que no porque un cuarto sopla mucho, todos los demás van a soplar igual. No, porque eso es la propia distribución de cada cuarto. Un bañito residencial, ¿cuánto mide normalmente? 7 por 5. ¿Cuántos CFMs tiene que llevar? 50 máximos. 35 CFMs. ¿Qué ducto le voy a poner? ¿Eh? Uno de 5. ¿Cuánto tiene el de 5? Ahí está. Sí, pues nomás hay que saber medir todos los, cuando usted vaya a dar un precio, hay que medir los cuartos. Ahora, esta es la sala de aquí. La sala mide 30 por 20. Eso es lo que mide la sala. ¿Cuántos CFMs? 600 CFMs. Y así yo hago mi propia distribución. Otra, cuando ya el cliente le diga, es que yo siento que no es fría, voy a poner uno más grande. ¿Se lo vamos a poner sí o no? ¿No? Dice que sí. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer una máquina más grande? Va a meter más, más CFMs. Va a meter más CFMs, más presión. ¿Y qué es lo que va a suceder con ese aire que va a soplar más? Y el, el termostato va a estar detectando una temperatura más pronto. Porque hay mucho aire, le está soplando mucho aire. Entonces, lo va a detectar más pronto. Rápido se va a apagar, pero no va a remover la calor adecuadamente. Así que de nada sirve que usted, no, pues tengo un E2. ¿Y cuánto es su casa? 800 CFMs. Pero quiero poner unos 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted está para vender, sí, cierto. Pero ya después que llegue una compañía así como la mía, que sí sabe. Es decir, ¿quién lo puso? ¿Verdad? Entonces, hay que representar lo que uno. Y por eso ustedes están aquí en la escuela. Recuerden, no necesariamente es puro libro. Es aprender la teoría que realmente le va a servir allá afuera. El tonelaje tiene que ser de acuerdo a los pies cuadrados que estás pretendiendo enfriar. Exacto. Sí. Ajá. Esa parte. Si yo tengo, siempre es multiplicando lo largo por lo alto del espacio y luego sacamos lo que es y por cada tonelada son 400 CFMs. Una tonelada son 12,000 BTUs equivalentes a 400 CFMs, pies cúbicos de airflow, del aire. Entonces, si yo tengo una máquina, ¿a qué le pregunto? Hay que hacerle así. Si tengo una máquina de dos toneladas, ¿ok? ¿A cuánto le corresponde? ¿A cuántos CFMs? Dos toneladas, ¿cuántos CFMs son? Muy bien, 800 CFMs. Un aplauso. Aprendió. Ok. Pero, el espacio que tengo es de 1,200 CFMs. ¿La puedo poner o no? Ok. ¿Cuántos deberían de ser? Tres toneladas. ¿Verdad? Tendrían que ser tres toneladas. Y a eso es a lo que me refiero. Todo es sobre el espacio que se pretende enfriar. Incluye, muchas veces, cosas adicionales. Recuerden la vez que les dije, la posición donde está la casa. Está hacia el norte, está hacia el sur, está hacia el oeste. ¿A qué me refiero con eso? Por eso. O sea, si yo tengo una casa que está en esta dirección y mi entrada está por este lado, por acá adentro, mis cuartos van a estar por este lado y todas las ventanas están hacia el sol. De modo que esa casa va a estar siempre caliente. Así que, aquí yo podría ponerle, si le corresponde una máquina de 1,200 CFMs, yo le podría poner otra de 200 CFMs más. Solamente 10% más. ¿Por qué? Para contrarrestar esa calor que está entrando, ¿por medio de qué? De la radiación. De la radiación. La radiación del sol. Bueno, no exactamente CFMs. Lo que medimos son los pies cuadrados. Y ya de ahí, ya los transfiero yo a CFMs. Exacto. No, no, no. No importa. Recuerden, el cliente es el cliente. Muchas veces dice, póngame también el garage porque aquí lo voy a convertir en habitación. O voy a hacer un cuartito de juegos o lo que sea. Entonces, también lo tienes que incluir. No, no. El garage no está incluido en el living space. Ese había que agregarlo. ¿O dos? Oye, ¿por qué aquí está todo bien feo y allá le salió bien? Aquí sacó puros garabatos y allá sí lo hizo bien, ¿eh? ¡Ah, qué pachón! Sí, 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 todo. Yo por lo regular hago esto. Yo voy y mido cuarto por cuarto. Cuarto por cuarto los mido todos porque ahí es donde son zonas habitacionales. Donde normalmente vamos a dormir. Miren, entonces ya cuando tenemos una casa de 3,000... En zona residencial solamente estamos hablando de que el máximo equipo que puedo poner allí es de 5 toneladas. Si yo tengo 3,000 pies cuadrados en esa casa, ¿me va a servir una de 5 toneladas? ¡Hasta la próxima! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias!